En prisión sentía que simplemente existía, no vivía. Atrás. Tenía que escapar para recuperar mi vida. Bale era muy hábil manipulando a los funcionarios. Estas son historias de fugas de prisión reales basadas en los relatos de sus protagonistas, noticias de prensa y documentos oficiales. Estoy pensando en largarme de aquí. Bale fue el cerebro de la operación. Claro que sí. Llevaba 15 años en prisión y estaba a punto de dejar atrás esa vida para siempre. Algunas palabras y escenas han sido alteradas con fines dramáticos. Ya viene. La libertad está a solo 12 metros, amigo. Fugas de prisión. Por el tejado. Centro Penitenciario de Elmira, Estado de Nueva York. Me llamo Timothy Bale. Fui declarado culpable del asesinato de una mujer durante un robo y condenado a una pena de prisión de 49 años a perpetua. ¿Tengo que pagar por mi crimen? ¿Qué hace en mi despacho? ¡Calla! Sí, pero de 49 años a perpetua, no en mi opinión. Soy un chico de campo y más que cualquier otra cosa echaba de menos los bosques y las montañas, donde siempre me había sentido libre. Hice todas las apelaciones que me fue posible, pero se me denegaron todas. Fue entonces cuando decidí fugarme. Buenos días, Glenn. ¿Qué tal el viaje? Muy bien, gracias. Conozco muy bien Elmira. He pasado más tiempo de visita en ese centro que en ninguna otra prisión de máxima seguridad. La puerta central es una puerta grande que tienen que atravesar todos los días. Les cacheábamos para impedir que pasaran artículos de contrabando de una área a otra. Se hacía aleatoriamente, porque no podíamos cachear a todos los internos. Bale se portaba bien. Hacía lo que se le decía. Tenía mucha personalidad. Podías hablar con él y no te parecía que fuera un presidiario. Mi padre es mecánico. Supongo que por eso soy capaz de mirar cualquier cosa y averiguar cómo funciona. Lo llevo en la sangre. Me di cuenta de una cosa. Elmira no tenía un muro exterior rodeándola. Eso me pareció un punto débil. Un día, cuando salía del comedor, me fijé en una rejilla de ventilación en lo alto del bloque F. De repente se me ocurrió. Si de alguna manera conseguía perforar el techo de una celda del piso superior y acceder al ático, quizá podría llegar al conducto de ventilación y salir a la azotea. Desde allí, descendería por la otra fachada del bloque F hacia la libertad, utilizando algún tipo de cuerda de fabricación casera. El problema era que mi celda estaba en la planta baja. Poco después, conocí a Timothy Morgan en el patio. Él ocupaba una celda con una doble litera en el piso superior. Tim Bale. Tim Morgan. ¿Qué tal, tío? Morgan cumplía una condena de 25 años a perpetua. Se le había condenado por disparar a la cara con una escopeta a un taxista y robarle menos de 100 dólares al cadáver. Resultó que él también era un hombre de campo. ¿Tú qué cazas? Todo lo que encuentro, tío. Nos hicimos amigos. Sentía que podía confiar en él. Decidí arriesgarme a contarle mi plan de fuga. Creo que Bale era el dominante. Quiero hablar contigo de algo muy importante, ¿de acuerdo? Él fue el cerebro de la operación. Estoy pensando en largarme de aquí. ¿Te apuntas? Claro que sí. Pero la fuga no era más que un sueño sin las herramientas que necesitaba para perforar un techo de cemento. Entonces... Hola Bale, ¿qué haces? Tuve un golpe de suerte. Bale era un artista. Veía sus trabajos y pensabas, caramba, este tío tiene talento. ¿Qué te parece si pintas algo para decorar la prisión en Navidad? Vale. Sí, claro. ¿Por qué no? Para pintar las decoraciones navideñas, me llevaron a la carpintería. Una prisión es como una ciudad. Las ciudades tienen que organizarse para funcionar de la manera más eficiente posible. Era el destino. Todas las herramientas que necesitaba para escapar estaban allí. Los internos se encargan de muchas de las tareas de mantenimiento, hacen muchos trabajos de carpintería. Si no utilizábamos a los internos, no podíamos hacer funcionar la prisión. Para que mi plan funcionara, tenía que encontrar la manera de que me asignaran un puesto permanente en la carpintería. Empecé a ayudar a los demás internos. El civil que dirigía el taller, Gary Silvers, se dio cuenta de que sabía lo que estaba haciendo. Enseguida me convertí en su ayudante. ¿Cómo te va, tío? Bien. Estupendo. Entonces, ¿sigues? Le pregunté a Tim si seguía interesado en fugarse. Me dijo... Sí. Escucha, tienes que convencer a tu compañero de celda para que salga de allí. Le dije que tenía que conseguir que su compañero solicitara un cambio de celda para instalarme yo. Los traslados de celda eran algo muy habitual. No se dispararon las alarmas ni se sospechó nada cuando ocurrió. Cuando se aprobó el traslado, todo estaba finalmente en orden. ¿Cuándo empezamos? En cuanto podamos, hermano. En cuanto podamos. Aquella noche tomamos una importantísima decisión. ¿Dónde vamos a perforar? Ahí. El rincón junto a los barrotes era difícil de ver desde el exterior. Lo ocultamos un poco más moviendo la litera y colgando allí toallas y ropa. Se supone que en una celda nada debe bloquear la vista a los funcionarios, pero parecía que a ellos les traía sin cuidado. Necesitábamos una herramienta metálica afilada para empezar a perforar el techo. Era imposible sacar un martillo y un escoplo. Entonces caí en la cuenta de que algo más pequeño y sencillo podía servirme. Los tornillos de 7 centímetros de la carpintería. No estaban en el inventario. Tenían una punta muy afilada y el hormigón no es más que cemento con arena y piedra. Si rascas y rascas acabas perforándolo, ¿no? Con cinta adhesiva sujeté cuatro tornillos sobre mi vientre. Por si a un guardia en la puerta central se le ocurría cachearme, tenía preparado algo para distraerlo. Un cuadro que había estado enmarcando. Fumaba compulsivamente para calmar los nervios. Si me descubrían, aumentarían el nivel de seguridad sobre mí. Si ese tipo me cacheaba minuciosamente, mi plan de fuga fracasaría. Hola, Bale. Hola, chicos. Buenos días. Buenos días. ¿Qué llevas ahí? Un lienzo que he pintado. A ver, es impresionante. Gracias. ¿Un F-18? Sí. Buen trabajo. ¿Cómo has conseguido tanto detalle en el ala? Con mucho tiempo y paciencia. ¿Lo has sacado de una foto, una revista? Lo tenía en mi cabeza. Es impresionante. Entonces llegó otro funcionario. Estaba pensando, ¿viene a cachearme? ¿Has visto esto? Muy bueno. Bueno, ¿cómo te va? Por dentro me decía, ¿queréis hacer el favor de callaros y dejarme pasar? O estoy perdido. Eres un saco de sorpresas, ¿eh? Sí. Intentaba aparentar normalidad, pero mi corazón estaba a punto de estallar. Muy bien, tío. Pasa. Gracias, tío. Que tengas un buen día. Igualmente, utilizar mi pintura como despiste había funcionado. Bale era muy hábil manipulando a los funcionarios para conseguir llevarse a la celda lo que necesitaba. Mira lo que traigo, tío. Cuando le enseñé los tornillos, Tim se convenció de que estaba decidido a llegar hasta el final. Vamos a utilizar esto para salir de aquí. Genial. Pero esconder algo en una celda de 3x2 no es tarea fácil, y a diario corríamos el riesgo de que nos la registraran. Para volver a los bosques que tanto había amado de niño, cada día pasaría una prueba de voluntad, ingenio y coraje. 7 de marzo de 2003, primera semana. En menos de 24 horas empecé a rascar el techo. Tim hacía guardia. Por medio de espejos, controlan los movimientos de los funcionarios. Es lo que nosotros llamamos el radar. Y nosotros tenemos que contrarrestar esa habilidad que tienen para controlarnos, intentando no repetir la misma rutina continuamente, rompiéndola. La verdad, en un principio pensaba, joder, esto me va a llevar años. Imagínense, perforar el cemento con nada más que las manos y unos tornillos. Era casi imposible. Ocultaba los primeros arañazos con una hoja de papel negro que tenía entre los artículos que me permitían tener en la celda. Quedaba muy bien disimulado en el techo. ¿Qué piensas? No vamos a poder hacerlo. No si no conseguimos mejores herramientas. Semana 2 En la carpintería me fijé en el volante de un cepillo de carpintería que ya no se utilizaba. Era perfecto como martillo para golpear los tornillos. Vengo a ver a Bale. Tim consiguió un pase especial para visitar la carpintería. Así que este es el taller, ¿eh? Sí. Esta vez, él haría el contrabando. Nunca dudé de él en ese aspecto. Confiaba en él. Pero no sabría si Tim había conseguido atravesar la puerta central hasta que volviera a la celda. ¿Lo tienes? Está en tu taquilla. Morgan lo consiguió porque confiaban en él. Era muy reservado. Iba a lo suyo. No se metía en líos. Esto ya es otra cosa. Cubrimos el volante con cinta adhesiva para amortiguar el ruido de metal contra metal. Empezamos a hacer progresos. Pero solo trabajábamos cuando el nivel de ruido era lo bastante alto para tapar el ting-ting-ting que hacíamos al excavar. Había veces en que nos matábamos a trabajar y nos parecía que no habíamos avanzado en nada. Pero cuando llenábamos un vaso con trocitos de cemento decidíamos que la noche había ido bien y dibujábamos un smiley en el calendario. Los restos iban a parar al váter o al cubo de la basura por la mañana. Estábamos bajo una presión constante. En la celda teníamos un agujero en el techo y toda clase de artículos de contrabando que nos podían suponer años de aislamiento. El trabajo era agotador. Para la cuarta semana habíamos hecho grandes progresos. Entonces ocurrió lo que me había estado temiendo. ¿Qué pasa? Tenemos un problema. ¿Qué? Hay varillas de refuerzo. Había trabajado en la construcción antes de entrar en prisión y sabía que podíamos toparnos con varillas de refuerzo para soportar el peso del techo. Fue un mazazo. No podemos cortar eso. Sabía que solo había un lugar donde podía conseguir una sierra para hacerlo. Había una vieja sierra de banda abandonada en la carpintería. Iban a tirarla. Nadie notaría que faltaban unas hojas de sierra. Y había una manera de pasarlas por el detector de metales de la puerta central. Los paquetes de tabaco tenían una cubierta interior de papel de aluminio. Los inspeccionaban ocularmente y luego los pasaban por el lateral para evitar que se disparara la alarma. ¿Qué hay? ¿Qué llevas ahí? Pero si el paquete no estaba abierto, los guardias no lo examinaban. ¿Paquete nuevo? Sí, lo he cambiado por unos cuadros. Pasa. Gracias, tío. Una cosa que aprendí en prisión es que la gente a veces no ve las cosas aunque se las pongan delante de las narices. Con un cepillo de dientes como mango se me ocurrió que podíamos cortar las varillas con las hojas de sierra, aunque fueran para madera. Pero se desgastaban enseguida. Afortunadamente solo teníamos que hacer un corte en la varilla y después doblarla adelante y atrás hasta partirla. Funciona. Bien. Eso nos subió la moral. Envolvíamos las cuchillas gastadas con cinta adhesiva y las tirábamos a la basura. Pero el resto de nuestras herramientas seguían en la celda. Entonces se hizo realidad nuestra peor pesadilla. Registro de celda, abajo. Los funcionarios empezaron a hacer registros aleatorios en nuestra galería. Están haciendo un registro. Están haciendo un registro. Escondimos todo lo mejor que pudimos. Después rezamos para que nuestra celda no estuviera en la lista. Hola chicos. Entraron dos funcionarios. Se nos cortó la respiración. Pensábamos que en cualquier momento encontrarían algo y sospecharían. La manivela del cepillo, los tornillos, el papel en el techo. Pero echaron un vistazo por encima. Hicieron una marca en la hoja de inspección y salieron. Esos tipos se portaban bien. No causaban ningún problema en el bloque. No había razón para centrarse mucho en ellos. Nos sentíamos como si acabáramos de esquivar una bala. Por poco me da algo. No pasaríamos otra inspección si la hacían minuciosamente. Teníamos que acabar pronto si queríamos salir de allí. Semana 14 Decidí perforar un pequeño agujero para ver cuánto nos faltaba todavía. Nunca olvidaré ese día. De repente noté que no había resistencia en el extremo del tornillo. Lo retiré y entró un rayo diminuto de luz eléctrica. Tenía que haber una bombilla al otro lado. Sí. Sí. La presión de terminar de perforar el cemento antes de la siguiente inspección de celdas me animó a correr otro gran riesgo. Había un viejo mazo que no aparecía en el inventario de herramientas. Lo utilizaban como sujetapuertas. Si conseguía llevármelo a la celda, podíamos romper lo que quedaba de cemento. Intentar pasar algo tan grande por la puerta central era una locura. Pero no podíamos ocultar el agujero mucho más tiempo. Fue una decisión repentina. Pensé que había una posibilidad. Me llevaba muy bien con los guardias, así que no me tenían muy vigilado. Pero estaba sudando. Se me clavaba el asa de la bolsa en el hombro por el peso de la maza. Los internos tienen que atenerse a las normas y nuestro trabajo es hacer que se cumplan. Tienes que estar alerta. Tienes que ir por delante a veces. De repente salieron unos oficiales con un detector de metales portátil. Pensé que había ido demasiado lejos, que no podía tener tanta suerte. Esta vez me iban a coger. Revisaron al tipo que iba delante de mí y yo era el siguiente. Fue como una pesadilla a cámara lenta. No veía salida. Entonces vi a un lado a un oficial al que conocía. ¿Will? ¿Cómo estás? Me acerqué a hablar con él. ¿Tienes alguna nueva pintura? Sí, estoy pintando un águila americana con las alas extendidas. Hasta que vi la ocasión de colarme y atravesar la puerta. Muy bien, pasa. Que tenga un buen día. Y pasé. Cuando aparecí con aquel martillo de tres kilos, Tim pensó que era una locura, pero se tranquilizó cuando le dije que lo usaría el 4 de julio. El ruido de los fuegos artificiales taparía el sonido de los martillazos. Faltaban solo un par de semanas para el 4 de julio. Antes de eso teníamos que solucionar un problema. Cuando saliéramos teníamos que ocultar nuestra ausencia al menos durante unas horas. Saber dónde está el interno durante el día es una de nuestras funciones más importantes. Había una serie de recuentos al día. A las seis y media de la mañana, a las diez y media de la noche, durante la noche cada hora generalmente. Si el interno falta, y no te das cuenta hasta las seis y media de la mañana, te llevan ocho horas de ventaja. Alrededor del centro hay bosque, un terreno agreste donde un interno se puede esconder fácilmente. Y peor aún, podían esconderse en la casa de alguien. Mi plan era utilizar mis dotes como artista para engañar a los guardias. Haría unos muñecos. Cuidado que viene. Conseguir pelo real no fue ningún problema. Tim, ¿qué te parece? Está genial, tío, pero esconde lo que vienen. 4 de julio de 2003 Llegó el 4 de julio. Sabíamos que iba a ser una noche complicada y teníamos que trabajar deprisa. En cuanto empezaron los fuegos artificiales, sacamos la maza. Yo hacía coincidir las explosiones de los cohetes con los golpes de martillo. Nadie podía oír nada. Empezamos a avanzar como no lo habíamos hecho en meses. Estábamos realmente emocionados. Lo conseguimos. Imagínense lo grande que se veía aquel agujero en una celda tan pequeña. Tenía que encontrar un conducto de ventilación ahí arriba que condujera a la azotea o mi plan sería inútil. Coloqué un muñeco en mi cama. Para hacer el cuerpo metí pantalones de chándal y camisetas bajo las mantas. Sabía que iba a ser complicado atravesar ese agujero tan estrecho, así que me desnudé y me embadurné de vaselina. Tim hizo un cable largo con los alargadores que utilizábamos para el televisor y las lámparas de leer. Después, forré los bordes del agujero con bolsas de plástico para no despellejarme al atravesarlo. Nada más subir y mirar a mi alrededor, vi el conducto de ventilación que se extendía hasta el muro exterior. Todo lo que había imaginado estaba allí. Fue una sensación inexplicable. En ese momento, llevaba 15 años en prisión y estaba a punto de dejar atrás esa vida para siempre. Sé que habrá quien dirá, pero eres un asesino convicto, ¿qué hay de la víctima y su familia? Y estoy de acuerdo. Tengo muchos remordimientos por esa tragedia, pero tenía que escapar para recuperar mi vida. Y entonces, por primera vez, vi claramente el camino de salida. Atar las sábanas a la escalera de hierro que había allí, encaramarme al borde y descender a la sombra de la torreta. Imaginen, después de tres meses de sangre, sudor y lágrimas, llega la noche en la que no ves nada entre tú y la libertad. ¿Se lo imaginan? Era algo indescriptible. Nos habíamos pasado 102 días rascando cemento. Llegó la hora de marcharse y la adrenalina empezó a afluir. Retuércela. Calculamos que el tejado estaba a unos 12 metros de altura. Con 11 sábanas podíamos hacer una cuerda lo bastante larga. Los internos están autorizados a tener hasta 6 sábanas. Si era una celda de dos, entonces tenían un total de 12. Esperábamos que soportaran nuestro peso. Nos sentamos a esperar el recuento de las 10 y media durante el cual teníamos que estar de pie junto a la cama. Cuando vi pasar a los guardias, pensé en la sorpresa que se iban a llevar por la mañana cuando intentaran despertarnos. Nunca tuve nada contra ellos. Yo solo quería escaparme por la noche y que no volvieran a verme. Quería recuperar mi vida. Nada más. Y me pasó todo lo que íbamos a llevarnos, incluido jabón y un cubo de agua para quitarnos la vaselina. Después colocó el otro muñeco en su cama y subió también al ático. Nos metimos por el conducto de ventilación que yo había abierto. Bueno, vamos allá. De acuerdo. De acuerdo. Gateamos hasta la escalera. El temor a ser cazados en el proceso de la fuga me tenía crispados los nervios. Nos asomamos al borde. Entonces la realidad nos golpeó. Si caíamos, podíamos matarnos. Baje la cuerda. Atamos sábanas rojas al final para que quedaran disimuladas con la fachada de ladrillos. Hasta ese punto todo había salido como estaba planeado. No teníamos más que descender por la cuerda para ser libres. Entonces Tim dijo... Tengo pánico a las alturas, tío. Entonces supe que tenía un problema. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Tim, estás de broma, ¿verdad? Cada segundo de retraso aumentaba las probabilidades de ser vistos o de que los guardias descubrieran los muñecos en las camas. La libertad está a sólo 12 metros, tío. Tienes que sobreponerte. Decir que empezaba a perder los nervios es muy poco decir. Escucha, te voy a enseñar cómo se hace, ¿de acuerdo? Le dije que me siguiera. Tienes que hacerlo. Ya no hay vuelta atrás. Le enseñaría lo fácil que era. ¿Qué pasa? No sé cómo se me había enredado la cuerda en la muñeca derecha. Se me ha enganchado la mano. No podía ir a ninguna parte. Los nervios, el enfado, la adrenalina... Todo eso me desbordó. Sin pensar lo que hacía, me solté la mano. Por lo visto quedé suspendido un segundo. Y después caí. ¡Tien! No recuerdo nada de la caída. Solo que unos segundos después me vi tumbado de espaldas y mirando a Morgan que se asomaba desde el borde del tejado. Tenía que quitarme de allí rápidamente porque la mitad de mi cuerpo estaba iluminado por el haz de luz de un foco de seguridad. Me dolía mucho el costado izquierdo. Le dije a Tim. Tim, tienes que bajar. Estoy herido. Tim me contestó. Ni hablar, tío. No, mira lo que te ha pasado a ti. No puedo hacerlo. Desde luego no es lo que quería oír. Tenía que hacerle bajar. Descubrirán el agujero. Le dije que si no bajaba nunca saldría de allí. No puedes dejarme así. Está bien. Espera. Y lo hizo. Tengo que reconocérselo. Mi caída lo había cambiado todo. Hasta entonces cada contratiempo con el que me había enfrentado se había resuelto sin problemas. Me duele mucho el hombro y creo que me he roto el tobillo. Solo podía utilizar un brazo y una pierna y necesitaba ambas piernas para llegar a donde quería. Tim se acabó. No podemos hacerlo, se acabó. No se acabó, tío. Tienes que hacerme un cabestrillo y vendarme el tobillo. Cogí una sábana. Teníamos que alejarnos de la prisión antes de que descubrieran que solo había muñecos en nuestras camas. Cuidado, cuidado. Tim salió disparado. Pero cuando yo apoyé el pie izquierdo el dolor fue insoportable. Solo podía ir a la patacoja. Pensaba que en cualquier momento oiríamos las sirenas. El dolor apenas me dejaba pensar. Lo peor es que seguía siendo yo el que tenía que resolverlo todo. Veía que Tim estaba asustado. No paraba de decir. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a cruzar la carretera y nos metemos en el bosque, ¿de acuerdo? De acuerdo. Vamos. Le dije que íbamos a cruzar la carretera 17 y dirigirnos hacia las montañas. Porque cuando hicieran el recuento de la mañana se iba a armar una buena. Llegamos a la 17. Vamos. Cuando estaba terminando de cruzar surgió un camión de la curva y tuve que correr a esconderme. Vamos, vamos, viene un camión. Esperábamos que el camionero no nos hubiera visto. Vamos, vámonos. Tenía muchos dolores. Sobre todo en el hombro y las costillas. Pero cuando entramos en el bosque, Dios, fue algo mágico. No, 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 no. Sólo éramos dos chicos de campo intentando recuperar ese tipo de vida. ¿Cómo te encuentras? Como si me hubiera quitado un gran peso de encima. 7 de julio, 2003. Recuento, vamos, arriba. Encended las luces. De pie junto a la cama. Bale, Morgan, vamos, levantaos. Generalmente, para el recuento de las seis y media, los internos estaban ya fuera de las literas, de pie junto a la cama y con las luces encendidas El 7 de julio a esa hora los internos seguían en la cama Cuando retiraron las sábanas y descubrieron que había muñecos en las literas, se montó un revuelo Llama al director, tenemos una fuga Estaba en casa, a unas dos horas de Elmira Lo primero que piensas es, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible esto? Tienes a dos asesinos sueltos y ha ocurrido durante tu guardia Eso es lo peor que te puede pasar En cuanto se informa de una fuga, inmediatamente se encierra a los internos en las celdas De esa manera, tienes más funcionarios para salir a buscar al fugado Encerradlos a todos, os envío a todos los hombres que necesitéis Al mismo tiempo, lo notificas a la policía del estado, al sheriff, a la policía local Prisión del estado Elmira, centro de mando Buenos días, caballeros Mi trabajo consiste en llegar al lugar del suceso, organizar un puesto de mando Y montar un escritorio de pistas, lo llamamos nosotros, para investigar el incidente Como saben, tenemos dos prófugos, ambos asesinos Cuando un preso se fuga de la cárcel, necesita transporte, necesita comida Una denuncia de un coche robado, un robo en una casa en la zona Ese tipo de cosas son las que buscamos Morgan y Bale eran un peligro público ¿Qué hace en mi despacho? ¡Calla! Recordemos que Bale no solo asesinó a una mujer También la violó Y estaba embarazada de ocho meses Por favor, no me haga daño Así que no solo la mató a ella También mató a su hijo no nacido En mi opinión, no puede haber nada peor En pocas horas, teníamos varios cientos de oficiales de prisiones Agentes de policía local y estatal persiguiendo a Bale y Morgan Su responsabilidad es usar la fuerza que sea necesaria No quieres matar al prófugo Pero si tienes que hacerlo, lo haces Hice muchos esfuerzos por seguir Tuve que luchar contra el dolor y la fatiga Y moverme con varios huesos rotos Mis procesos mentales empezaban a no ser normales Entonces oímos un helicóptero en la distancia ¿De dónde viene? No lo sé ¿Lo ves? No Teníamos que buscar cobijo porque sabía que estarían buscándonos todo el día Y necesitaba descansar Centro de mando Prisión del Estado Elmira No teníamos ninguna información En las primeras seis o siete horas no tuvimos nada Eso era lo más aterrador Dos presos se han fugado del centro penitenciario de Elmira A la una y media de la tarde recibimos la llamada de un camionero Que estaba en el área de Rochester Iba conduciendo por la Interestatal 86 esta mañana y vía dos varones blancos Uno de ellos necesitó ayuda para cruzar la carretera Parecía herido Era un punto de partida Estábamos convencidos de que eran ellos y de que se habían internado en el bosque Aquí Estatal 17 en Elmira Heights Eagle One dirigiéndose a Elmira Heights Encontramos una caravana abandonada donde podía descansar un rato No teníamos nada para mantenernos hidratados Mucho menos algo para tratar mis lesiones Estaba exhausto Tim también estaba bastante agotado Continúa la búsqueda de los dos presos fugados del centro penitenciario de Elmira A la mañana siguiente el helicóptero salió muy temprano Tim, Tim, es un helicóptero, tiene que ser la policía De repente pensé, ya está, nos han encontrado Cuando el helicóptero se alejó nos pusimos en movimiento a toda velocidad Parece que se ha ido Salimos de la caravana y bajamos un pequeño barranco Para meternos entre los arbustos que había a lo largo de la ribera del río El dolor me recorría todo el cuerpo Necesitábamos un medio de transporte Seguimos el margen del río hacia la ciudad Eran como unos 15 kilómetros y a mi paso Había policía por todas partes Vamos, tenemos que seguir Al final de la tarde no podía continuar Habíamos llegado a un aparcamiento No había policías a la vista Esa, vamos a coger esa De acuerdo, tienes que correr ¿Voy? Sí, ve Bien Vamos, ve, ve, ve Entonces fue cuando robamos la furgoneta Pero enseguida me pregunté ¿Para qué? ¿Cuánto tiempo pasará hasta que esta zona se llene de policías? Eran las 7 de la tarde del segundo día Iba hacia mi casa Se nos ha informado del robo de una furgoneta blanca en Lake Road Los sospechosos son dos varones blancos Que coinciden con la descripción de los fugitivos Bale y Morgan Y me dirigí hacia allí De repente Vi la furgoneta parada en un semáforo Me puse muy nervioso Estoy siguiendo a una furgoneta blanca robada Que se dirige hacia el norte por Main Street Cambio Seguí a la furgoneta esperando que llegaran los refuerzos Estamos como a dos manzanas de ella Oí el aviso del vehículo robado por radio Inmediatamente pensé Son ellos Me dirigí hacia allí a toda velocidad Todos queríamos ser el que los cogiera ¿Me salgo? Sí Es la policía en un coche camuflado Daba igual a donde fuéramos A medida que avanzábamos Íbamos recogiendo policías Temíamos que pudieran ir armados Eran asesinos fugados Irían a prisión de por vida No tenían nada que perder Tim y yo estábamos muy asustados No tenía ninguna duda De que nos dispararían A la mínima que hiciéramos Han girado a la derecha En Margaret Avenue Doblamos una esquina Y un coche de policía Venía hacia nosotros Hubo un momento En que no sabíamos Si nos iban a embestir Con la furgoneta O si intentarían cruzar El jardín de alguien para escapar Paran Van a parar En esos momentos Te mueve la adrenalina Y tu entrenamiento Al suelo No recuerdo siquiera Haber sacado el arma Al suelo Al suelo Ahora Vamos al suelo Estaba encendido Las manos donde yo pueda verlas O disparo Ahora se las enseño No le veía No le veía la mano E inmediatamente pensé Que llevaba un arma Le grité Saque la mano de la camisa Tengo roto el hombro No puedo enseñarle la mano No me importa Tírese al suelo No podía levantar el brazo Para rendirme En cualquier momento La cosa podía estallar No puedo Quería inmovilizarlo rápidamente Antes de que tuviera La oportunidad de actuar Te puede el instinto Eché a correr Directo hacia Bale Corrí Lo más deprisa que pude Al suelo Ahora mismo Le gritaba No me importa tu hombro Tírate al suelo Pon las manos donde yo pueda verlas Estuve a punto de dispararle Tírese al suelo Habíamos tardado 17 semanas En abrir el agujero Para escaparnos Todo lo que habíamos pasado Para que acabara en fracaso Después de solo 3 días Pensé Dispáreme No me desagrada la idea Si eso significa Que no voy a volver a la cárcel Allí no hay vida Solo existencia Di gracias al cielo Porque nadie de la comunidad Había resultado herido Esos dos hombres Ya habían hecho demasiado daño Morgan fue condenado A 7 años y medio De aislamiento A Bale Se le amplió la condena En 7 años Pasará 10 años De su condena En aislamiento La clave de este asunto Fue cuando Bale Cayó desde el tejado Si no hubiera resultado herido Podría haber salido Del perímetro Habría sido una pesadilla Me trasladaron a Clinton Para cumplir el aislamiento Algunos tipos en la prisión Me consideran un héroe Pero yo me considero Un fracasado Me paso 23 horas al día En una celda Con solo lo básico Es una lucha continua Para no ponerme a gritar Y para no volverme loco Y para no volverme loco